Triste despedida de Kylian Mbappé del Parque de los Príncipes, la Tortuga Ninja se despide de la afición del Paris Saint Germain. Al inicio del partido silbaron a Kylian Mbappé, la verdad no entiendo por qué, miren ustedes mismos. El hecho es que Kylian Mbappé se despide del PSG sin ganar ninguna Champions, pero si se despidió con gol lamentablemente amigos, no fue un final feliz para Kylian Mbappé en el Paris Saint Germain. Y le espera un gran reto amigos, jugar en el club más grande del mundo, el Real Madrid, gran reto para la Tortuga Ninja. Y aunque esto no ha sido oficial, seguramente será oficial en las próximas semanas. Así terminó la tabla de posiciones en la Liga 1, en donde el Paris Saint Germain ya era campeón, así que jugó sin mucha presión. Pero el equipo aún está golpeado por la eliminación de la Champions League a manos del Borussia Dortmund. Como PSG tiene 70 puntos en la Liga 1 y como les dije, es campeón de la Liga de Francia. Estas son las portadas amigos de los diarios más importantes de todo el mundo. E iniciamos en Francia con el diario L'Equipe, el que entrega el Balón de Oro. Con un titular que dice la última, pero con un sabor amargo. Kylian Mbappé gol, pero derrota en este PSG campeón. El diario Az de España publica, tristísimo final para Mbappé y la portada tomándose la cabecita. La verdad amigos, Mbappé salió un poco triste del Parque de los Príncipes. Más que todo se quería despedir con la victoria. El diario Marca.com en España, el triste final para Mbappé ante el Toulouse y derrota de local 3x1. Volvemos a Francia con el diario Le Parisien. Un magnífico tifo desplegado desde la grada, homenaje a Kylian Mbappé, el número 7 parisino. No pudo con Toulouse y se despide con una dura derrota. El último diario francés que visitamos es el diario Le Figaro. El PSG sorprende con el último adiós de Kylian Mbappé. A pesar de ser el último gol de Mbappé, el PSG fue derrotado con una nómina alterna ante el Toulouse 3x1. Y bueno amigos, me despido con esta. Otro de los que se despide del Paris Saint Germain es Keylor Navas. Así amigos, el tico le dice adiós al PSG y cuando Kylian Mbappé marcó su gol, fue a abraciar al costarricense por toda su gran campaña y labor en el Paris Saint Germain. Momento muy emotivo en el Parque de los Príncipes. Bueno mi gente, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. ¿Cómo crees que le irá a Mbappé en su camino ahora en el Real Madrid? ¿Logrará por fin levantar la Champions League? ¿Tú qué dices? ¡Comenta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.